En el día inaugural de todas las competiciones, Esperanza ha dejado en el pasado situaciones increíbles. Muchos hablan de la magia de esta copa. Y este año todo indica que será igual. Los nervios están a flor de piel. Se nota incluso en el cuerpo arbitral. Y esperemos que el encuentro esté a la altura de las expectativas. Este lugar está hoy a la altura de su reputación como uno de los estadios más ruidosos del mundo del fútbol. La gente se está dejando la piel para cantar. ¡Dispara! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Es tremendo! ¡Y esto ya despega! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Tenía oportunidad de remate! ¡El saque de esquina! ¡Cuáles cambia! Ha puesto a prueba al portero. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Pase por detrás de la defensa. Pase por detrás de la defensa. Pueden tener una buena ocasión. Bueno, disparo! Bueno, disparo. Ha logrado una gran ocasión. Martínez Un buen pase y podría colarse ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tres pistas un momento y empatan! Menuda respuesta, ¿eh? Lejos de bajar la cabeza, han seguido insistiendo, insistiendo, insistiendo Y los que han seguido, lo han conseguido Han hecho bien, yo creo que se lo merecían, la verdad Lo están celebrando tímidamente, pero eso sí, lo reclama como suyo Continuamos la retransmisión con empate en el marcador No se puede reaccionar de mejor forma esta De haber llegado a esa pelota Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos, siempre Ese balón no va a llegar a su destino ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Fielinski! ¡Interesante balón! ¡Dimarco! Locatelli ¡La jugada pinta bien! ¡Buenas combinaciones y avanzan! ¡No ha sido el pase más preciso del mundo! ¡Varilla! ¡La ha dirigido de maravilla! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos olvidado esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales Busca un buen desmarque Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices El árbitro está mirando el reloj Juega sin complicaciones ¡Qué buena primera parte sobre su rival nivel reversa! Así que ambos tienen motivos para ser optimistas de cara a la reanudación Espíritu de equipo, eso es lo importante Y no danse nunca por vencido Esa es la actitud que indudablemente quieren ver los aficionados en todos sus jugadores Equipos a los vestuarios Y vaya encuentro interesante que estamos viviendo Solo cabe desear más goles en este espectáculo que llega al descanso Con empate a uno Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar Consigue conectar el pase ¡Clepe la portería! No hay que aprovechar la altura de esta jugada, ¿eh? ¡Salta para arrebatar! Seguro que sigue generando ocasiones ¡Qué buena intercepción! Pielinski Y la recupera sin despeinarse No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovechar Así se culmina una gran remontada En cuanto han recuperado la posesión Han generado la competencia y la decisión que hacen falta para que no se puedan tocar Se colocan con la ventaja de un gol Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer ¡Ah, ya salta KDCA! Y llega tiempo para despejar Pero qué bien la defensa Corner, el segundo del partido Mientras, el equipo rival sigue con un solo corner en su haber Creo que tienen que seguir así No le queda otra que apretar Esto podría ser muy interesante Un pase desastroso Varela Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor ¡Dispara a Ossimen! ¡Lo prueba de nuevo! ¡Y esa! Decide jugarla atrás ¡Qué buen golpea el balón! ¡Oh, ha fallado! Para darle otro aire a los suyos El partido lo está pidiendo a gritos Sí, seguro que les viene bien Tienen que hacer lo posible para sacar un buen resultado ¡Qué balón! ¡Le puede pegar! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones ¡Ese pase no ha salido limpio! ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Eso debería bastarles! ¡La ha puesto donde ha querido! ¡Y el portero! ¡Ni la ha olido! Ya puede ser un portero Que sale la engancha por mucho que te esfuerza Han sellado prácticamente la victoria ¡Remata! ¡Los instantes finales! ¡Pueden ser de verdadero vértigo! Bueno, primero Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero Eso está claro, eh La pelota se cuela por el gol que deja la defensa No le da tiempo a reaccionar Podría haberse colocado mejor Pues sí, pero no lo ha hecho Reducen las diferencias Y le dan emoción a los minutos finales Tienen que darlo todo ahora No les queda otra, eh Pita el árbitro Termina el partido El Inter ya puede celebrarlo tranquilo Que ha sellado el objetivo Maldini ¿Qué análisis podemos hacer de este encuentro? El Inter tiene mucho mérito por la gran victoria de hoy Que seguro que lo llenará de moral, eh El partido era importantísimo Así que ha habido varios factores en el juego Y seguro que los más escépticos ya no lo son tanto Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Dona la razón Gracias por borrarme remove any cars up on the road outside the stadium